Chomal, el caballo negro, junto a la nueva estrella, Eloy Ella busca calor, si no la encuentra en ti lo tengo yo, en mi habitación Le cumplo su deseo y tentación, ella busca calor Si no la encuentra en ti lo tengo yo, en mi habitación Pero ella me busca a mí, pa' que yo le meta así No te cata, no me pa' ti, me busca a los enemigos Porque yo le hice sentir, conmigo aprendí a vivir, cuando me lo ofrezco no se puede resistir Pero mi feliz es mía, no es solo mía, tú te dejaste y las hace noche y día Llego vacía, yo la atendía, y por la noche confía su fantasía Ella es de los dos, de los dos, ella es de los dos, de los dos, de los dos Porque ella es de los dos, y de los dos, ella es de los dos, de los dos, de los dos Ella busca calor, si no la encuentra en ti lo tengo yo, en mi habitación Le cumplo su deseo y tentación Ella busca calor, si no la encuentra en ti lo tengo yo, en mi habitación Lo que le guste es que yo, la busca escondida, se lo haga como lo hacía, que la haga todita mía Lo que le guste es que yo, le haga caricia, le dejo malicia, mi cuerpo le envicia Pero ella te dice mía, y solo mía, tú te dejaste y las hace noche y día Llego vacía, yo la atendía, y por la noche confía su fantasía Ella es de los dos, de los dos, ella es de los dos, de los dos, de los dos Porque ella es de los dos, y de los dos, ella es de los dos, de los dos, de los dos De los dos, de los dos, de los dos Sigue persiguiéndome, yo sigo alejándome, por más que la niegue yo muero por ella Yo que no enseñe a querer, yo que la hice mi mujer, por más que te busque yo dejé mi mujer Sigue persiguiéndome, yo sigo alejándome, por más que la niegue yo muero por ella Yo que la enseñe a querer, yo que la hice mi mujer, por más que te busque yo dejé mi mujer Ella busca calor, si no la encuentra en ti lo tengo yo, en mi habitación Le cumplo su deseo y tentación, ella busca calor Si no la encuentra en ti lo tengo yo, en mi habitación Oh, como le hago sentir yo Chumal El caballo negro Justo A la nueva estrella Eloy No, nene del género Esto es Fly Rex Yo es Mucho caballo Pa' poca cuadra Más que claro Guardé The Big Maker Desde Baby Rex Pero no, pero no, pero no Ustedes saben muchachos Se acerca mi disco ¿Quién más que yo? Coming soon Como le hago sentir yo ¡A la nueva estrella! ¡Gracias! 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 Gracias.